Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito. El 30G en esta ocasión, bueno, podemos decir una carrera del día, se puede decir especial, ya que es un hipódromo que regularmente no analizamos, pero es lo que ha sido seleccionado por el Daily Racing Forum, este viernes 11 de marzo, en el hipódromo de Turf Paradise, el Codan Fitzsimmons Mile, un evento de, forma parte de una serie de eventos de corte selectivo que se van a estar disputando este viernes en Turf Paradise. Bienvenido a otra carrera del día, señor 30G. Gracias Roberto, un abrazo para ti, un abrazo a todos los amigos que nos sintonizan en el canal de YouTube de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa, y de nuestra parte, bienvenidos a este nuevo episodio de la carrera del día, en nuestro idioma de miércoles a domingo, por supuesto con la descarga gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado, una cortesía de la autoridad del hipismo, el Daily Racing Forum. Hablando del Formulator, el Formulator se unió a DRFBets en una promoción sencillamente espectacular, donde tú puedes duplicar tu primer depósito de $250 al abrir tu cuenta como nuevo cliente en DRFBets, la plataforma de apuestas de Daily Racing Forum. Recibes tu bono de $250 más un bono de entrada de $10 y eso totaliza $510. Estos son $500, no son los $500 mangos que dice el señor que hace el programa conmigo, y de paso, recibes créditos para descargar programas gratuitos de DRF Formulator, la mejor herramienta para jugar y ganar en las carreras de caballos. Si no puedes hacer el depósito de $250, no importa, porque con solo abrir tu cuenta exitosamente en DRFBets, recibes el bono de entrada de $10 y son 10 manguitos que tienes allí para jugar y ganar en la mejor plataforma de apuestas, la plataforma de DRFBets. $50 adicionales de apuestas, créditos adicionales para seguir descargando el Formulator y esta promoción es por tiempo limitado. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitarnos en DRF.com. Hacer clic en el enlace que dice Apuestas a las Carreras y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte a jugar y ganar con esta promoción de DRFBets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos. Muchas gracias, Ramón. Y quienes presentan la nómina de esta competencia, como les dije, el Codron Fitzsimmons Mild Handicap. $100,000 en premios a repartir, una milla en grama, ejemplares de tres y más años. Esta prueba está marcada como la octava competencia de la programación. Con esta cierra el programa de Turf Paradise a las 6 y 37 p.m. horario del este de los Estados Unidos. ¿Qué tiene para nosotros en esta difícil carrera Ramón Brito, el 30G? Sí, efectivamente la carrera es pareja porque está la incógnita de los ejemplares que van, vamos a decir, de visita a Turf Paradise a participar en esta prueba. Una carrera que tiene su atractivo porque al que bien es un premio de $100,000, es una prueba selectiva listada y basado en esto yo me voy a ir con ejemplares que van precisamente de viaje hasta Arizona para correr en Turf Paradise. Uno de ellos es el número 8, There Goes Harbor, número 8, el pupilo de Michael McCarthy que va a conducir a Belcedillo. Me gusta porque a pesar de que es un ganador de una, es un ejemplar fresco, es un ejemplar nuevo, es un ejemplar que incluso reaparece, no corre desde agosto cuando corrió el Ellis Park Derby y llegando segundo de Superstock a la postre ganador selectivo para la cuadra de Steven Asmussen. Este caballo por lo menos en su desempeño en pista de grama lo ha hecho bastante bien porque él rompió el maiden en pista de grama y en su siguiente salida en un allowance en el mismo hipódromo de Ellis Park en milla y un octavo perdió en final de foto, siendo incluso favorito en esa competencia. Yo creo que la secuencia de trabajos es interesante, este caballo el 11 de febrero hizo un bullet work de 59.4 en Santa Anita, después se ha mantenido con trabajos por el orden de los 61 segundos para los cinco furlongs. Es un caballo que está listo para una buena presentación. Tiene un morning line atractivo de 5 a 1 y es el que más me gusta de la trilogía que voy a recomendar en esta competencia. El número 4, Majestic Eagle, es al contrario de este caballo, There Goes Harvard. Este es el veterano del evento. Este caballo corrido 34 veces, es un 7 añero, de buen papel, hijo de medaglia de oro, nieto materno de Tappit. Caballo que está en la cuadra de Neil Drysdale y caballo que viene de correr ya y ganar en Turf Paradise en una competencia selectiva. Carrera que presumo que lo ha dejado listo para este compromiso. Previo a ello, este caballo llegó cuarto, cuerpo y tres cuartos de Field Pass. Palabras mayores en comparación con este lote, Field Pass, en el Seavisky grado 2. Yo creo que estas dos competencias le proporcionan a Majestic Eagle una cierta ventaja en el lote y por supuesto hay que recomendarlo como uno de los ejemplares a vencer. Y el 1 mucho del oro, un caballo que entrena Vladimir Sering y que va a conducir JJ Hernández. Me parece peligroso este caballo por su velocidad y de paso a este caballo le toca el puesto de partida 1. Él viene de correr dos veces en 6 furlong y medio, tres veces en 6 furlong y medio en Santanita. Dos de ellas planas y una, la más reciente, en la famosa bajadita que ustedes conocen que tiene el hipódromo de Santanita. Esto por supuesto nos hace pensar que este es un caballo que tiene, repito, mucha velocidad y que por ende va a salir a tomar la punta aprovechando el puesto de partida. Según el trazado del hipódromo, estos ejemplares parten de un chute y toman una primera curva frente a las tribunas. Y entonces ese puesto 1 puede ser muy ventajoso para mucho del oro porque puede imponer su velocidad y por qué no crecerse en la delantera, más aún cuando lleva esa monta experta para ejemplares en velocidad como la de Juan José Hernández o JJ Hernández. Así es que me quedo con estos tres. Una carrera complicada de todas, todas. 8, 4 y 1 para mí en esta prueba. 8, 4 y 1. Yo no tengo en mi recomendación, como pueden ver en pantalla, al número 1, pero pueden incluirlo para las superfectas. El Timeform US le otorga 107 de velocidad inicial. Estoy de acuerdo contigo, Ramón, que ese puesto de pista será clave debido al lugar donde está ubicado el puesto, el aparato de salidas, esa primera curva que por cierto también es cerrada, esa semicurva que ellos toman para luego entrar, pasar por vez primera a la recta final en la meta y dar otra vuelta para entonces completar lo que es una milla en este óvalo. Muy bonito, por cierto, la pista de grama de Turf Paradise. Yo voy a iniciar con el 4. Esa carrera de, entra ante Field Pass. Este caballo Majestic Eagle que entrena Neil Dressel realmente resalta. O sea, ese Seabiscuit, recuerden que el ejemplar que finalizó segundo en esa carrera fue Sacred Life. Sacred Life jugaba como uno de los favoritos, si no me equivoco, en la Pegasus Workout Turf, en esa competencia. Para que tengan una idea, ¿no? Del lote al cual este enfrentó una cifra Bayer de 92. Cifra que repitió, a pesar de que fue en Turf Paradise, pero la aumentó. Pasó de 92 a 94. En esa victoria, debut en este hipódromo. Y creo que esa ventaja, ese ya tener el conocimiento de la pista, corrió en 7 furlong y medio, ahora aumenta simplemente 100 metros más. No creo que sea mucha diferencia. El lugar del puesto de partida creo que también es estratégico, puesto de pista 4. Para mí, este ejemplar tiene la primera opción. Voy a indicar al número 2, Giant Pay Day, porque precisamente es lo que estamos buscando con este. Un día de pago gigante, un dividendo extraordinario. Este sí ganó tres eventos consecutivos antes de perderse en un evento de corte selectivo, pero finalizó terceros apenas un cuerpo. Tiene de 4'3 en esta superficie, uno de los más experimentados. Este hijo del desaparecido Giant's Causeway, de 8 años de edad, que entrena Miguel Jiménez, este número 2, Giant Pay Day. Para mí, este ejemplar va a estar metido en lo que es las jugadas exóticas, exactas, trifectas y superfectas. Este caballo, para mí, tiene mucha oportunidad en esta competencia. El número 8, voy a cerrar con este, porque creo que también es otro de los que viene corriendo bien. Es cierto, reaparece, pero Michael McCartney tiene 17% de efectividad. No es malo ese 17% cuando hablamos de ejemplares que vienen de 6 meses o más sin correr. Creo que es una estadística, si se puede decir, aceptable, porque no es fácil traer un caballo en condición después de estar 6 meses en actividad o por lo menos 6 meses de ausencia en competencias públicas. Dergo Harbour, Abel Cedillo será el jinete y creo que este ejemplar también debe ser incluido. Carrera muy pareja, pueden completar una superfecta con el número 1. Yo, en este caso, yo haría todo box, porque realmente es difícil. O key, el caballo que más le agrade de estos 4, colocarlo como base. Es decir, les va a valer para el primero, segundo, tercero, cuarto y combinan el resto. Esa puede ser otra jugada, lo que le llaman acá, aquí, o simplemente los combinas todos. Lo único que tienen que hacer es asegurarse que estos 4 completen el marcador. 1, 2, 3, 4, en cualquier orden, y ahí usted estará cobrando seguro. Con esto, Ramón, creo que nos despedimos de esta carrera del día, recordándoles que este sábado estaremos transmitiendo en vivo, desde Tampa Bay Downs, todas las incidencias de la jornada del Tampa Bay Derby, todas las competencias, el equipo de DRF en español, tal como lo hicimos en el Samet Davis, Ramón Brito, este servidor, Randy Albornoz, Luis Ocasio nos estará acompañando en lo que es la parte del pronóstico, y Luis, como todos saben, un hombre conocedor de la materia. Y nada más y nada menos que el rookie José Francisco Rivera estará a cargo de la narración de estas importantes competencias, encabezadas, por supuesto, por el Tampa Bay Derby, carrera que ofrece puntos para el Kentucky Derby. Ramón Brito, con la despedida de la carrera del día. Efectivamente, estaremos pendientes, pues, de esta gran jornada del sábado en Tampa Bay Downs, y mientras tanto, los invito a seguir descargando totalmente gratis el Formulator con cada carrera del día, de lunes a lunes, en DRF.com, de miércoles a domingo. Ya ustedes saben, tienen este video, tienen el análisis, tienen el artículo, donde, por supuesto, suministramos el enlace para que descarguen totalmente gratis el Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado. De mi parte, les digo, como siempre, que los quiero mucho y los quiero de gratis. Fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que disfruten de esta competencia, y nos seguimos viendo por acá, en la carrera del día. Gracias, Ramón. Gracias a todos los fanáticos que van a estar disfrutando de la descarga directa del Formulator, de este análisis, y, por supuesto, de todo lo que ofrece DRF en español. De mi parte, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.